Estamos con Ignacio Sánchez Vera, quien es reyedor tercero de la actual administración municipal que preside el ingeniero Jorge Vera Hernández, quien tiene las comisiones de salud, tránsito y vialidad, protección civil y participación ciudadana. Ignacio, acaban de tener una importante reunión junto con el director de protección civil de medio ambiente y también con el delegado de tránsito aquí en la ciudad de Alamo de Mapache de la Cruz. ¿Cuáles fueron los temas que abordaron en esta importante reunión? Antes que nada, buenos días. Pues mira, muy buenos días. Como lo acabas de decir, acabamos de tener una reunión con el nuevo delegado que han destinado para este municipio de Alamo de Mapache de la Cruz, el licenciado Lindor Espinosa, que pues ya, bueno, lo conocemos, hace mucho tiempo estuvo aquí fungiendo como cuantar cargo y ahorita, pues gracias al gobierno del estado que ya mandó un representante legal de esa comisión a la cual a un servidor, pues le toca ir cubriendo. Pues esa reunión tan importante que tuvimos es para ver la situación que prevalece en Alamo y que la verdad todos a veces renegamos de que no hay una vialidad cualquiera de ser, ¿verdad? pues bien señalizada y de acuerdo pues también los ciudadanos, los taxistas, los dueños de los vehículos, todos los que transitamos por las arterias de Álamo, pues a veces no respetamos la señalética, la rebelidad tal y como está indicada. Él viene con muchas ganas de trabajar y pues precisamente esa reunión fue para hacer el proyecto de por dónde vamos a iniciar a modernizar o a innovar nuestro municipio de Álamo. Para eso requerimos del apoyo del ayuntamiento, como ya lo decía él, para que él pueda realizar sus quehaceres, ¿verdad? Acorde a las necesidades de nuestro municipio, la cual estamos analizando de que se requieren de más elementos aquí en Parálamo, no precisamente para infraccionarlos, no, sino que necesitamos más elementos de concursos de capacitación y educación vial para que ellos nos den las indicaciones y nosotros los ciudadanos respetemos y acatemos la ley, los reglamentos de tránsito para que sí seamos más cordiales, por ejemplo, con el uno por uno, que en muchos lugares ya se ha establecido y ha dado un muy buen resultado, la ciudadanía ha respondido de la mejor manera y también es hacer los topes adecuados, los topes que hay actualmente y que lejos de beneficiarnos daña al ciudadano. Una persona que va en un auto y que brinca ese tope así recio puede afectar su columna, además se daña el automóvil, pero para eso ya el Departamento de Ciudadanos de Obras Públicas por indicaciones del ingeniero Jorge Vera se van a hacer nuevos topes que sirvan para dos cosas, para que el vehículo pase más despacio y también sirva como ruta de evacuación para cruzar de una banqueta hacia la otra, para que los ciudadanos respetemos y tomemos esas precauciones para que sea el paso peatonal de todos los ciudadanos de izquierda a derecha y derecha izquierda a la inversa. Entonces son las indicaciones que él, las iniciativas que él quiere tomar en la cual nosotros...